Bienvenidos aquí a un programa en vivo, no en el estudio como siempre, estamos aquí para ver el Sporting Cristal versus Deportivo Garcilaso que fue un partido que se sufrió dentro de todo, creo que fue un partido donde se supo resolver en el primer tiempo, buen primer tiempo pero yo en el segundo tiempo creo que se le complicó un poco las cosas con los cambios que hizo de repente Garcilaso mala defensa de Garcilaso, una defensa que creo que dejó un poco de dudas en la parte de Cristal pero se pudo concretar la victoria hoy no vengo solo, hoy estamos aquí ¿Qué te parece en vivo? ¿No, no, te parece en vivo? ¿Cómo no? Ahí te sale en vivo Hoy tenemos una invitada especial, Jocelyn ¿Seguro? Sí, sí, ven, ven, estamos en vivo ¿Cómo te parece en vivo? Sí, estamos en vivo ¿Qué tal, qué tal Jocelyn, cómo estás? Primer programa ya presencial Sí Mira, ¿cómo viste este partido? Que creo que fue complicado Punteros, punteros después de una victoria de la U, victoria de la U ¿De qué? ¿Dos días? Claro, o sea, estamos punteros ¿Pero qué te pareció este partido dentro de todo? Yo creo que el partido en general me pareció bueno el primer tiempo Pero el segundo tiempo sí se notaba un desgaste de muchos los jugadores Rápido, pero a ver, Grimaldo, González, que supuestamente Grimaldo no iba a llegar Sí, y fue doblete Grimaldo No, mira, Grimaldo lo que pasa, había esa duda si llegaba o no llegaba No llegaba Al final llegó y creo que llegó muy bien, con doblete Sí, estaba muy cansado Era que Grimaldo sea de los primeros en cambio Mira, yo también Para mí creo que muy pocos minutos para Max Castro Sí, Castro debe haber entrado ya con mucha más anticipación Porque le pusieron, literal, los dos últimos minutos Muy poco tiempo para Castro Para mí el Darkon, por ahí dijeron los chicos De que de repente aguantó el resultado Entró para un poco de repente movilizar el balón Pero para mí el Darkon mal juego O sea, creo que tanto defensivo Que creo que no está en su chamba Pero la creación muy poca Y no le pega el arco tampoco No O sea, es muy raro que Moreira lo siga considerando como uno de sus primeros cambios Cuando para mí Cuando pudieron haber estado, por ejemplo, Castro Él debió haber sido uno de los primeros cambios, creo yo Para mí también Era, era Era Castro De repente ahí Por tanto, no lo hacía en Winston También O sea, hizo un buen partido Claro Hice un buen partido contra Y aparte tiene un poco más de experiencia No experiencia, pero ya se le ha visto jugar ahí a un Winston En altura Concienciano, hizo muy bien Claro, y jugó bastante bien ¿Dónde está el polo? ¿Dónde está el polo? El polo de Cristal Es mi polo, mi polo Está ya ¿Lo traigo? Ya, espera, voy a traerlo A ver, vamos a hacer un poco más de comentarios Mientras trae el polo Lo que nos pone Manuel Salazar Necesitamos otro arquero Hay que tocar ese tema también El arquero Oye, el arquero es un partido Solís es un partido muy Para mí, muy bajo Exactamente con dos errores cometidos de Solís Celuana, Danfer Torres de la U No, ¿cómo va a ser de la U? ¿Cómo va a ser de la U? Ahí está, ahí está A ver Danfer no desaprovechó el tiempo A ver Vamos primero con el tema de Solís ¿Cómo viste a Renato Solís? ¿Contás, contás tú dos? Dos que casi se les va Yo creo que la primera era embolsar Y la segunda mala Claro, mal Y muchos también han comentado esto De que Solís ya se siente confiado Que no tiene mucho No tiene un reemplazo, por decirlo así Un recambio Y creo que sí, en verdad Porque antes Solís con él se peleaba en la titularidad Con Duarte Con Duarte, perdón Se peleaba en la titularidad Pero ahora, estando él solo Se le ha visto No sé si confiado Mira Pero han habido O sea, llegadas de García Suque Si dije, pucha, no Yes, goal, yes, goal Y esas dos, esas dos claritas que hubo Mira, yo pensé francamente En un principio yo decía Es por la competencia O la falta de competencia de Solís Pero primero pensé eso Después dije, de repente Es por un tema defensivo Pero ahora que la defensa Ya está más consolidada Con Chávez y Y Ignacio E Ignacio, claro, sí O sea, como que ya Siento que el problema es Solís Siento que el problema es Solís Porque Lo veo a Solís Balones inseguros Sigo pensando Sigo pensando Y también creo que es responsabilidad Del preparador de Queros Porque al momento de salir Sale jugando con los balones Es muy pegado Y creo que eso es riesgoso Vamos con un par de comentarios Estudio 27 Cauterucho estuvo en banca No No estuvo en banca Grimaldo sí viajó Y creo que de infiltrado Sí, porque la mayoría de periodistas Dijeron Grimaldo no viaja Cauterucho tampoco Pero luego De la noche en Cusco Pero este Sí, al final Viajó Grimaldo Mira, que No tiene voz de mando No ordena nada ¿A qué se refiere? A Solís o no? Supongo, ¿no? Solís Acá hay un superchat Mira Acá hay un superchat Que no lo puedo poner en pantalla Pero Percy ¿Qué pone? Solís ya no tapa bien Porque ya no tiene competencia Forza Cristal Beso para la mía Mándale un beso a A Percy Que te manda Dólares No Me das los cinco dólares No Me das a mí, pues Pero ¿cómo lo retirar? Si lo retiras Me lo das A ver Wilber Fernández Nos pone El cambio de Ávila Muy tarde Denle más tiempo Al Chivolo Al Chivolo A Caxo No, pero El cambio de Ávila Muy tarde O sea, más tiempo Al Chivolo Quien, Otoya Pero el cambio de Ávila Fue Otoya, ¿no? ¿O no? Claro O, claro Otoya entró por Otoya entró por Por Ávila, ¿no? Claro Mira, entró este El último cambio Fue de Castro Por Con sentido titular Porque veo que mucha gente De repente me equivoco Veo mucha gente que dice De que Otoya titular Por Ávila Ávila Definitivamente No está en un buen momento Creo que a pesar de haber marcado goles Antes Melgar Ahora Último Importantes, pero Definitivamente No está Pero también tenemos que decir Que Otoya titular No, Otoya tampoco Creo que ahorita titular No, hay gente que lo dice Hay gente que lo dice Hay gente que lo dice Pero mira, imagínate Hay gente que dice Que dio ese titular Cuando hace No sé Tres semanas O dos semanas Lo querían Fuera de cristal Sí, porque Otoya ha sido una de las personas Que ha recibido muchísimas críticas Inclusive yo Lo he criticado bastante Porque a mí hasta ahora Me sigue pareciendo Bastante lento Otoya Pero Bueno El partido pasado Hay gente A ver Vamos con un par de comentarios CR7 Fuerza cristal Frecho Díaz Hola, yo Saludos Hola, Fercho ¿Qué tal? Que iban los novios La gente pedía tanto directo Acá estamos La pareja Salud a mi novia de Danfer Danfer recuerdo Salud a mi novia de Danfer A ver Canciones del extremo Que yo siempre le robo las canciones ¿Sabes cuándo? Para hacer Tú también, de seguro Buenas noches Danfer Hoy campeonamos Me parece Hoy campeón Ah, hoy campeón Qué manera De complicarnos al final Conches en Mare Saludos Sí, los últimos minutos Ya estaba Este Ya quería que acabe el partido Mira Yo francamente Siento de que Cristal Hoy gana Tres puntos de oro O sea Porque después Las salidas complicadas Una era esta Otra que viene siendo Atrujido Que tú te vas a ir Y de ahí Ah, si te puedes fijar Un poco en el fixture De lo que viene De Liga 1 en general Claro El siguiente partido Nos toca jugar contra La U y Alianza Porque le toca salidas También a ellos Claro Ahorita Alianza juega Contra Boys Pero creo que el puntaje O sea, la diferencia Entre Alianza y Cristal Son como 7 puntos O más El que tenemos Yo sí peleando Es con la U Que solo nos llevamos Un punto Y creo yo Que en la fecha 15 Se va a definir El campeón de la apertura Mira Esta fecha 15 Contra ellos Ojalá que sea así Y ojalá que no seamos Puntos tontos Porque muchas veces Hemos estado en esa situación De estar arriba Claro Pero mira O sea, ahorita Prácticamente dependemos De nosotros mismos De nosotros mismos O sea No hay margen Dependemos de nosotros Mira Y eso me asusta Nos pone Fuerza Cristal Y llega Caute Complementamos el equipo Para salir campeón Mira Sí Cauterucho llega Para el partido siguiente Este domingo Así que si lo quieren ver Compre sus entrados Ahorita Estamos ya Preguntamente Un 60% Debe ser 60% Porque eso anunciaron En la mañana Estamos un 60% Así que Estimo yo que sí Se va a llenar El estadio Faltan varios días Ahora Domingo Buen horario Ya el La popular De lo que estaba 19 hasta 25 24 Sí, porque hubo preventas El día domingo A 19.90 Ahora sí Los precios Originales Son 24.90 Pero igual Aprovechen Y comprar sus entradas Para que después No estén comprando A última hora Como yo En algún momento Como tú No, pero ya Ya tengo la entrada Y vamos a ir Para popular Con toda la gente Pero 11 de la mañana Partido Como digo Cada partido Ahora va a ser complicado Para Cristal De repente Ahora en el primer tiempo Nos dimos la libertad De marcar goles Pero en el segundo tiempo Francamente Que para mí Se le complicó a Cristal Y en algún momento Lo pudo hasta Hasta empatar ¿No? Sí Yo creo que lo pudo hasta empatar Ahora En el tema defensivo Creo que lo de Ignacio Notable Lo del penal Ignacio siempre figura Lo del penal Lo del penal Lo más que son cosas que Perdón Pero creo que a Nachito Le perdonamos todo Pero yo no tengo nada Nada que recriminarlo O sea siempre Como defensa Ignacio está Siempre Todos sus jugadas Han sido muy limpias Pero bueno Esta vez nos costó Un penal Pero nada que recriminarlo Mira Porque está Ya Creo que Pasquini hoy Y de repente Mucha gente no coincida Con este comentario Porque le cae Mucha crítica A Pasquini Creo que de manera Comentada y bien Para mí Pasquini Hoy se hizo un partido Dentro de los colectivos Bueno Por ahí decían La ley del ex Por ahí decían Por Uruguarriza Por Uruguarriza No pero hablando de Pasquini Creo que a mí me gustó Su partido Fue colectivamente bien En lo defensivo Le faltó de repetir Algunas cosas Y un dato justamente Como lo hablaba Con los chicos Chávez Este Se complementa muchísimo Mejor con Ignacio Mira Estadísticamente ¿Cuántos goles Se han metido A la dupla Chávez Ignacio? O un gol En cambio La dupla Ignacio Díaz Nos ha costado Si bien es cierto Goleábamos Pero nos marcaban Siempre gol Nos marcaban Es un buen mensaje Dos penales por Díaz Mira Creo que es un buen Mensaje El de El de hoy Lo de Solís Si bien es cierto Voy a darse para Rodolfo Que nos pone El más tarado Paco Soler Mira Ya tengo el fixture A ver A ver Esta jornada Con este partido Acabó la once Esta jornada Se juega Alianza con Boys Local otra vez Ya ya está Ya regresó la señal García Solita es anciano ADT Se enfrenta Contra Vallejo Y nosotros Nos enfrentamos Contra Spor Contra Cusco Cusco Fútbol Club Y ya la jornada Trece Si se viene Melgar Alianza Nosotros nos enfrentamos A Vallejo Vamos de visita A Trujillo Y Universitario Juega Del local Contra Comerciantes Unidos Universitario Si ¿Eso fue para la fecha trece? Esa es fecha trece La fecha catorce Se viene un ADT Universitario Y recordemos Que Universitario Cayó No Alianza Alianza cayó Justo también este año Ahora último Pero el año pasado De visita Universitario cayó Contra ADT Y Alianza cayó este año Contra ADT De visita Así que ahí ADT Tiene que hacer Un buen partido Contra Universitario Nosotros jugamos Contra Alianza Atlético De local Me parece No es por subestimar Pero Creo que Cristal ya pasó lo peor Si Yo siento que Cristal pasó lo peor En el tema altura Pero Cristal ya el año pasado Y en varios partidos Ha demostrado que En el local Se pierden varios Se pierden goles Tiene empates Creo que el año pasado Uno de los empates Que nos costó bastante Fue el empate Contra UTC Cajamarca Mira Buena noticia Buena noticia Que volve a caute Ahora Un dato no menos Que cuando le pasó lo mismo En Independiente Le costó muchísimo Volver a recuperar Le costó Si no me equivoco Cinco o seis partidos Por no No digas eso Por no dar un este Un número Entonces Le puede costar O como no Entonces Creo que Mientras más jugadores Hay obviamente que es bueno Después Pacheco vuelve Pacheco vuelve Díaz aún sigue lesionado Si Aún sigue Por ahí me contaron Que se iba a tomar Muchísimo más tiempo La recuperación De Díaz Si Es que también Salió Mal Pero creo que No hace No es por demerecerlo Pero creo que Ahí tenemos a Chávez Que cubre bien Esa posición Ahorita vamos Con comentarios A ver Somos 97 personas Ya casi 100 Chicos Dejen su like Pues chicos Dejen su like Dejen su Mira dejen su like Mira ya aquí La gente lo Lo vea A ver Que nos comenta Hasta Yo pensé que iban a viajar Al menos ayer Para que se climaten Un poco Pero hoy llegaron De viaje Pucha Habrán Pasó un par de horas Ahí entre entrenamientos Y todo Y el partido Lo que pasa es que Este partido Contra Garcilaso Mucha gente De repente No lo ve así Pero este Garcilaso Era Era ganarle Si o si Teníamos que ganarle Era ganarle Porque Garcilaso está mal Claro Garcilaso viene de jugar En Sudamericana Hay un desgaste Nosotros Literal Hemos estado No descansando Pero si entrenando No con Libertadores Sudamericana Por encima Pero teníamos esa ventaja Así que Si o si Teníamos que ganar hoy A ver Que opinas De la no expulsión De Garcilaso Oye Esa era roja Esa era roja Lo que le metieron A Casonati Esa era roja Para mi también era roja Era roja A ver Mira a ver Hola Danfer Buena compañía Fuerza Cristal Duarte Mejor que Solís De lejos Creo que Los dos En sus buenos momentos Solís era mejor Solís fue mejor Creo que Toda la etapa De Libertadores Del año pasado Creo que El penal Que se atajó A River Le dio Bastante confianza Creo que Por su buena Acción de Libertadores Su valor En el mercado Incrementó Incrementó Danfer ¿Qué hacen en el cuarto? O sea Yo Uno se fue Para buscar un lugar Para hacer Estamos como Afuera y gente Acá al costado Hay gente Creo que Danferri Ya cambió Primero El cristal Bien Mira A ver Me pone Me pone Contento El sistema De cristal Va puntero Y se le viene Y se le viene Creo este Para mí Particularmente No lo más fácil ¿No? Pero ya se Son los partidos Jodidos Ya Miremos En clausura En clausura Creo que Se vienen partidos También complicados ¿Ah? Sí Creo que En clausura Nos toca más Ir de visita A pro O sea A altura Nos vamos Si Grimaldo No entraba Alarcón Entraba De titular Para mí Mira Yo no sé De repente Pero creo que Si hubiera sido El planteamiento Alarcón De titular Cambio de Grimaldo En caso de Grimaldo No está No sé si sea un hater Pero a ver Como no A mí tampoco Yo no lo No de verdad Que no sé No lo siento Como No lo pongo Como Aseguramos libertadores Y eso es bueno Lo tiene que ver Rafa como una inversión Creo yo Lo tiene que ver Como una Como una inversión A ver ¿Cómo ves ese tema De la Que habló Rafa Que si es que No hay una posible Una posible venta No hay ¿Cómo puedo estar Yo creo que Ese cupo Ese sexto cupo Debíamos sí o sí Haberlo utilizado Porque Mira Por ejemplo Ahorita Que Cauterucho Estuvo lesionado Ese sexto cupo Lo hubieran usado Para traer un 9 No sé Pero A mí me parece Si hemos tenido bien Un presupuesto Porque Siempre Rafa Habla del presupuesto Que teníamos presupuesto Que todo O sea ¿Por qué esperar tanto Para no haber traído Ese sexto cupo? Para mí Creo que es una oportunidad Buena Tanto para el fútbol Peruano Como no Es una oportunidad Buena Porque Le dan más competencia Más competencia O sea Mucha gente Se ve que Le da ese Doble moral De decir No Vamos a Darle prioridad A los jugadores Nacionales Pero En el fútbol De alto nivel Los que destacan Más son los De la Yo creo que este año Cristal Ha hecho un golazo Al traer extranjeros Como Kazunati González Cauteruccio Que En verdad También me pareció Buenos fichajes Y muchos decían Como que Oye Pero son de segunda De Brasil Argentina No sé Oye Ahorita González Ha sido Jugador De todo el mes De marzo Mejor jugador Cuántas veces Cauteruccio Ha salido Como mejor jugador De la liga Estaba en los Onces ideales Y Imagínate Si no ha seleccionado Cauteruccio Cuántos goles Ya estuvo La arena Y eso Que Cauteruccio Está en el top Uno De goleadores De toda De toda la liga De este año Sin haber jugado Como Tres partidos Cuatro partidos Más Cuatro Cinco Cuatro partidos Sí A ver Rafa en gallina Por eso no ha contratado Masi Para Colm Corto la plantilla Es una plantilla Muy corta Es muy corta Pero creo que A pesar de todo eso Se ha podido hacer Un planteamiento Para no ir Porque en verdad Al inicio Si nos preocupamos Bastante Oye Los recambios Los recambios Los recambios Pero De alguna forma u otra Ha funcionado Creo Sí Sí O sea Igual Reformos Deben de De haber Definitivamente Ahora Jugadores libres Es un juego complicado De encontrar Pero Yo te pregunto Realmente Hoy Joao Grimaldo Es el mismo jugador Exportable De lo que fue El año pasado No lo es No lo es Definitivamente Dudo mucho Que lo venda Además Para mí Porque hay que ver Actualidad Para mí Un Joao Grimaldo En el hipotético Salga campeón Su valor Se va a incrementar A fin de año Se va a incrementar Sale campeón Y ya Chao Porque a ver Ahorita Hoy por hoy Que me atrevo a decir Y por información Es que Queda así Silvas El único Vendible Vamos a decirlo Yo creo que los jugadores Deben quedarse En cristal Y al menos Jugar toda la primera etapa De Libertadores Porque creo que La Libertadores Es una ventana Para que se puedan hacer Mucho más conocidos Para que su nivel De acuerdo a cómo Mira yo lo veo Muy Muy tajante A Rafa Yo lo veo Muy tajante A Rafa Ah ya se votaron Las entradas Para popular No creo Creo que todavía no Creo Creo No sé Yo me fijé en la tarde Pero mira Para mí Rafa Siento que es muy tajante Sus declaraciones Además Le da A Si es que no hay Cupo de extranjero Si no hay una Venta No hay cupo de extranjero Es como decirle De que no No le da solución Para mí Para mí francamente Me parece una respuesta Vamos a decirlo Absurdo Tajante Que no se le puede dar A un club grande O sea No hay soluciones Por parte de la De la cabeza Chicos Una pregunta en serio ¿Vieron el partido? Claro Claro No La gente piensa Que no hemos visto el partido Hemos estado Estamos ahorita Con nuestro grupo Y amigos Estamos No escuchen la guía acá Acá ha costado Literalmente Literalmente La guía Estamos con gente De verdad De verdad No nos creen A ver Danfer Estaba guía ahora Ahorita Aquí estamos todos ellos Yo estoy en el de blanco Aquí está Danfer Ahí estamos todos Y estamos ahorita En el mismo lugar Estamos todos No piensen mal La gente La gente no lo cree La gente no lo cree La gente no lo cree Si este año No campeonamos Será Culpa de Joel Raff Debería dar Un paso al costado De repente No de repente Creo que sería Lo mejor Para el equipo Sería lo mejor Para el equipo Perdón Pero No se va a dar Que dé un paso Al costado No Porque hoy por hoy Que Ramos Somos por defenderlo Es el presidente Del equipo Si te digan Un paso al costado Es muy complicado O sea Por más que querramos Es muy complicado No lo voy a dar Yo creo que tenemos Innova para rato De Cristian Yo creo que yo Lo llevaría a su otro En un futuro Yo creo que sí A ver Danfer El goleador Un abrazo A mi hermano Está 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 en un telo A ver O sea De rato Le decimos que no 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 Y no Estamos con gente A ver Eh También Concerla Concerla Es que No hay arrepentimientos Creo yo Es un jugador bueno Es un jugador Para mí potente Que ha sido desperdiciado En varios partidos Para mí En alianza En la posición Que lo ponen De carrilero Porque es un extremo Como tal Pero bueno Tenemos al México González En verdad Yo prefiero mil veces A González Son distintos juegos Son distintos juegos Pero mira A mí El partido de hoy Me gustó En el primer Un primer tiempo Muy bueno Un segundo tiempo Donde De repente Los cambios Fueron Muy tardes Muy tardes Muy tardes Sí Danfer ¿Por qué hay un espalda En el techo? A ver Bueno Cinco militos más Para cortar Para cortar Para cortar El Ya Vamos al esfuerzar Acá un rato ¿Cómo hablan ustedes? A ver Creo que de todos los fichajes De alianzas Cerna es el único Y eso que no Ocupa Ocupo de extranjero Que está dando Cerna Después ¿Quién? No sé A mí me hubiera gustado Tenerlo en cristal Pero creo que ahorita Hay que seguirlo felices Con González Mi Janover Está que se corta Le dice Oye Internet wow Lo que él me dice Es que aquí No sé qué Wi-Fi tendrá Percy Que se corta La cara Mira Mi amigo Janover Mi hermana es tu fan Mi hermana es tu fan Janover I'm just fan Lo que pasa Es que Jan me dice El internet wow Porque en el estadio Me dice Oye Danfer Internet Pásame internet Todo lo que me dice Pero acá hay internet Le digo Y se quedó sorprendido Anonadado Con el internet wow A ver Bueno Sí Ahorita Son las 10 y 10 Puede salir un directo A las 11 Puede ser Llegas a las 11 A tu casa Puede ser Puede ser Así que nada La gente saludar Igual atenta Porque habrá un video U hoy O mañana Un abrazo para Dan Porque siempre lo veo activo En las redes de TikTok Así que nada Un abrazo por todos ustedes Júdense mucho Somos punteros Somos punteros Y Fuerza Cristal Así que Nos vemos Atendense a todas las redes Chachos Júdense Nos vemos